Buenos días primeramente ¿Cómo están todas la linda gente? Bueno, es que les voy a hacer un video En el sentido de que pues Mucho no hablo pero En esta ocasión Estamos Como pueden ver Está haciendo viento Tremendo Y este Obviamente no Anoche llovió Que por cierto estamos en abril Pues que ya Ha sido lloviendo Pero a mi modo Puedes ver que se van a noar No sé si escuchan el sonido Como se oye Como se oye, ¿no? Bueno, eso no más Debo ser genial Y bueno, pues este video Incluso, disfrutamos Gracias a todos Pues De hacerles más videos De hacerles No más que pues A pesar de trabajo, ¿no? Se pone en el camino de uno Pero Eso no quiere decir de que No lo pueda seguir haciendo videos bonitos Al contrario, sí Y 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